Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. ¿Qué nos dice esta Palabra de Dios? Pues que Dios lo puede todo, que nosotros a veces nos impresionamos por muchos factores, pero si no estamos cerca de Jesús, la vida y las circunstancias pueden ser un desastre. Pueden tener situaciones catastróficas para nosotros. En cambio con Jesús, a pesar de todo lo que llegue, Él nos trae la paz, Él nos trae la calma, Él nos vuelve a poner en un ambiente adecuado para todo. Entonces es un evangelio que hoy nos invita a que nuestra vida la tomemos con mucha fe. En Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Los factores externos sí suceden y a veces nos pueden parecer trágicos, insoportables, cosas absurdas. Pero quien nos da la respuesta, quien nos da el criterio para todo, es Dios. No olviden, queridos hermanos, estemos con Dios y nuestra vida será maravillosa. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.